Escucho un fuerte choque Y salgo y nada, de la nada ya como que todos estaban peleando El hombre estaba rompiendo los vidrios del auto Así, tal como lo ve, no encontraron mejor forma que solucionar a golpes un choque por alcance Ni hablar de diálogo porque claramente no existió Dos conductores iracundos y violentos que buscaron con sus manos algo de justicia Era sábado, hora de almuerzo Es el centro de Santiago y no son pocas las personas que estaban ahí En Morandé con General Maquena Tal vez ni pensaban que en su día se cruzarían dos curiosos dispuestos a dar la pelea, literalmente Sergio estaba allí Su almuerzo quedó esperando cuando vio a estos dos conductores De inmediato comenzó a grabar la pelea que parecía nunca terminar El tipo se bajó, por lo que pude ver, se bajó como con un trago volante Y le empezó a propinar el tiro, el golpe al vehículo En la parte del vidrio Yo creo que, si no es porque el auto es moderno y tiene lámina Hubiese sido otra cosa, a lo mejor hubiese sido más grave Y no fue una pelea breve Más de seis minutos de discusión, de violencia, de ira El daño del choque por alcance no fue nada en comparación a este enfrentamiento Que una vez más cuestiona la convivencia vial De peleas ya conocemos Como esta en Coquimbo que comenzó tras un choque por alcance Y terminó con fierrazos, piedrazos y patadas Fue este conductor que quedó inconsciente Tras recibir una certera patada en su cabeza En un servicio centro de Maipú Actos violentos que no debieran ocurrir Pero, ¿qué hacer en estos casos? El llamado a las personas que están Que están viéndose involucradas de eso es no intervenir Para eso la intervención está Carabineros Porque usted en el momento de intervenir, ¿no es cierto? Se mete en este embrollo, ¿no es cierto? Y puede ser también el resultado lesionado No está salvaguardando su vida y su integridad física Aunque para otros expertos No intervenir puede ser una opción no tan oportuna Para terminar una discusión Es bueno que tengamos esas conductas pasivas De meros observadores Porque el morbo nos mueve a actuar de esa manera Porque con esa conducta estamos validando La agresión como una forma de comportamiento Lo cierto es que las peleas entre conductores Cada vez más son registradas Casos preocupantes donde la violencia Pareciera ser para ellos La única forma de resolver un problema Estas conductas violentas Habitualmente son conductas aprendidas Como una reacción espejo Hemos visto que otros la hacen Entonces yo también la normalizo Y actúo de igual manera El sector de Morandé con General Maquina Es un lugar céntrico Donde el comercio siempre está activo Y los transeúntes nunca faltan Aún quedan huellas de la pelea Que tanto a vecinos y trabajadores Les causó mucha extrañeza Es tranquilo Nosotros estamos siempre aquí trabajando Pero yo no he visto nada Hay veces que las cosas se le arrancan de las manos Hay personas muy aceleradas En la calle la gente anda muy agresiva Si todos los días El pan de cada día ya uno está acostumbrado Violencia innecesaria para encontrar soluciones Una vez más llegaron a los golpes Y se fueron como si nada De ellos solo quedó el registro Que se suma a una larga lista De conductores furiosos